¡Ey! 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 Eso va a lo que sucede todo el mundo, arriba, arriba. Que se escucha hasta Colón, que alas para arriba. Hasta los traimentos. ¡Arriba arriba! ¡Viva fuerte, todo el mundo! ¡Eso! ¡Uh! Se corta también, arriba. ¡Vámonos, amigos! ¡Eso! ¡Todo el mundo! Slay of him out with a friend On the metal of the nail, she makes me wait And I wait. Without you. ¡Uh! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Viva fuerte, todo el mundo! ¡Viva fuerte, todo el mundo! Todo el mundo, era que antigo, we don't without you. ¡Adiós, todo el mundo! ¡Eh, tan solo! Anocheciendo en este pato madrón. Otra vez, pase el invierno, extrañando a tu olor. ¡Uh, vos sabés que busco algo para despertar! ¡Eh, eh, no me ves! Estoy tan fuerte que no te puedo dar. Solo por favor, no. ¡Adiós, todo el mundo! Solo por favor, no. ¡No! Que no encuentras como yo la luce. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. ¡Fuerte! Perdiendo el tiempo por pensar en volver. O si una noche te pudiera olvidar. ¡Ahora, amigos! Perdiendo el tiempo por pensar en volver. Si no lo veíamos, no lo fuera igual. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. O si una noche te pudiera olvidar. Ya no sé. No, 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 no. Quiero ser un buen momento. ¡Tiene que venir! ¡Ahora, amigos! 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 Gracias.